Bueno, ¿vamos? ¿Qué andan, Pato? Ah, no las podemos llevar. No, ya sé. Chica, ¿ustedes no las pueden llevar? No nos podés llevar. No. ¿Por qué él es malo? ¿Vos sos malo? No, no sé qué le dijo Pato. Sí, mirá, Pato nos dijo. No nos podemos llevar. No, buena toma. Que Pato nos dijo que nos vamos a ir a su casa a comer. ¿Qué? Sí, a comer. ¿Y vamos a comer y después salir? Después salimos. A Cuba. No, no. Un pajarito me contó que vos a ella la conocés. No, a él no lo conozco, pero de ningún lado. Escuchame, Pato. ¿Arreglá esto? Sí, más allá de que no las iba a llevar. No las podemos llevar. ¿Qué? Sí, sí, sí. Le hiciste el boludo. Estamos streameando acá. ¿El boludo o no? Yo no nos puedo llevar. ¿A dónde? ¿Y a donde sea? No nos puedo llevar. Porque sos malo. ¿Sí? ¿Cómo nos podemos auto llevar? ¿Cómo auto llevar? Sí, boludo, tenemos un fucking mover. Hola. ¿Pero para ustedes qué es el problema? Vos sos el problema. ¿Por qué? No entiendo. Tomás sos el problema de todo. Sí, primero es el problema. No, este lechita está por explotar. Alec, hola. ¿Qué nos habla? Hasta, vente, vente. ¿Sí? Para alguien, dale. Sí, Katherine al 999. No, yo me llamo Cataluña. Me siguen con doble N en Instagram. Gala Huderman. ¡Cataluña! ¿Tienes que traer un par de seguidores? Dale, dale. Dale, un tryhard. ¿Qué le pasa a este? Muy bien. Baja a puntos eso. Muy bien. Ey, ey, ey. ¿De vivo? Dale, no estás malo. No, no las puedo llevar. No las puedo llevar. Igual tengo otro auto. No, mentira. Que viene cada tanto ahí y para ahí. Para ahí. Ahí, ahora te doy la llave. Es mi auto ese. Él es muy malo. Ahora te doy la llave del otro auto. Ahora viene. Ahora viene. Ahora viene. No, dale. No quiero. Dale. Un beso. No, no, no. No, no, no. No. Un pete, por favor. No, no. Ey, no. Ey. En la cámara no, eh. Por favor. No, no, no. Tú te estoy saliendo. No, no, no. En serio, no las puedo llevar. Son muy malos. No. Nacho quiere que me lleves. Sí. Pero soy malo porque... Vení, vení, vení. La voy a llevar a ella. Preguntable. Gente, la mitad de dos más dos, ¿cuánto es? Dos. Mirá, Nacho. Gente, la mitad de dos más dos, ¿cuánto es? Tres, 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 tres. Tres, tres, poniendo otro de tres, mirá. Ah, 44. No, no te puedo llevar. La mitad de dos más dos. Porque voy a llevarlas a ellas. No, no. No, no. ¿Qué ponen la gente? Son mis amigas. ¿Qué ponen la gente? ¿Qué ponen la gente? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me llamo Malena. No, Elena es allá, boludo. Malena ahí. Serena. Serena. Entramos todos. No, no entran todas. Me dice UPA, boludo. Dale, ¿viste? Yo no tengo problema. No, no. No entran. Pero es mi auto. Es un Fiat duro, no entran. Sí. Estudiar aquí, te estoy arriba. Estás que te voy a reír dos más. No, no quiero chame a ver eso. La Juagri. No. No, no, no entran, perdón. No entran. Entramos. Pero él no tiene. Primo, es ahora. Dale, mirá qué pone. No sé qué le dijo Pato, pero arréglense con Pato. No, Pato no. Pato. Pato dijo ñato. Pato, arregla esto. Pato, arregla esto. Pato. Pato. Pato, sacá el modelo. Yo me voy, yo me voy. Yo no lo llevo. No, 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 no. Dale, mirá, mirá esta mano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sos malo. No entran en el auto. Pero no se ibas en un costadillo. No, no entran, por favor. Mirá, digan que sí. Por favor, Cata, no, no. No, digan que sí. No, Cata, no. Sos malo, eh. No, no soy malo. ¿Por qué no sos malo? Porque no hay mano en el auto, Cata. Está muy borracha, Cata. Te van a escrachar, Cata. Vamos, dale. Te van a escrachar posta, porque te van a... Vamos, vamos, vamos. No, te van a escrachar. Sí, me voy. Vamos, vale. Acúa. ¿Qué sos malo? No soy malo, pero las voy a llorar a ellas. Vamos. Es re malo. No, ¿qué haces? Es que te llevo. Conmigo no, conmigo es malo. Es malo. Che.